Sigue abierta la investigación judicial para determinar lo sucedido en el incendio de la residencia del barrio zaragozano de Santa Fe, en el que fallecieron ocho internos. A lo largo del día de hoy, la Guardia Civil ha tomado declaración tanto a la dueña del centro como a algunos de los ancianos que resultaron intoxicados y que ahora se encuentran, Piluca Escamilla, en una residencia de Alfamén. Así es, los agentes han tomado declaración a dos de los ocho residentes que fueron realojados en este centro para mayores de Alfamén. Ambos han contado su versión de los hechos. Una de ellas, además, es la única persona que se encontraba despierta cuando tuvo lugar el incendio junto a la cuidadora y a la presunta autora del fuego. También hoy ha declarado en la comandancia de Zaragoza la dueña de la residencia. Lo ha hecho en calidad de testigo. De momento no hay ningún imputado por este caso. La investigación sigue abierta y no se descarta que se sigan recabando más testimonios en los próximos días. Son los dos testigos que esta mañana han declarado ante la Guardia Civil y que se salvaron de las llamas. La mujer ha contado a los agentes que se quedó viendo la tele con la cuidadora y la sospechosa de ocasionar el incendio. También que la supuesta pirómana fue la primera en avisar del fuego. Y por eso ella dice Garza, que yo me llamo Garza de apellido, y dice Garza que se nos está quemando la residencia, preta el botón negro. Carmen ha declarado además que la sospechosa se había enfadado con su hijo y que es de carácter difícil. Que enseguida se enfadaba, que a lo mejor si hablábamos alguna cosa que a ella no le convenía, o sea no le iba, pues enseguida se ponía como furiosa. La Guardia Civil ha comunicado hoy que el incendio fue intencionado. La supuesta autora está ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital clínico y en 2013 fue declarada incapacitada total. El tratamiento de esta persona sería como menor. Entonces al ser igual que un menor la declaración habría que tomársela en las mismas condiciones que una menor y lógicamente no se podría imputar, igual que a un menor tampoco se le puede imputar un delito. Aún así la mujer tendrá que ser sometida a un examen psicológico para evaluar su estado. La dueña del establecimiento ha declarado esta mañana como testigo. La investigación sigue abierta y aún no se ha dado traslado de las diligencias al juez.